hola 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 estoy grabando tío ya ya lo sé pero así me acostumbro es que no me ha dicho nada lo que tengo que decir voy a improvisar y ya está normal natural tiene que ser todo natural vale vale fenomenal primitivo quieres salir la verdad que no vale pues salte de plano y lo tienes el plano ahora mismo el punto 1 es este vale él va a venir he pensado que como toma final he pensado que como toma final lo que podemos hacer es miro a la cámara en primer plano y digo una frase que va a ser una sorpresa que le va a gustar todo el mundo me parece muy bien por favor ponte estira las cuerdas vocales vale te tienen que oír todo el mundo vale ya no espérate todos tenéis comida y bebida comida y bebida todos estáis bien alguien necesita algo fenomenal vale cuando estoy aquí que tengo que decir una tienda o sea improviso no una tienda no vienes a comprar recuerdan ya pero yo tengo que decir porque si estoy mirando para allá tendría que mirar para dentro pero tienes que mirar a la cámara vale y ya tengo como una especie de blog ah vale es una blog vale ahora pero en plan youtube exactamente hola muy buenas chicos queremos entrar aquí a buscar la mejor tienda de la ciudad y esa parece que es muy bonita que te dé la acción vale algo así no vale vale genial sí jefa que quieres de primer plano de primer plano quiero que hagas un plano ahora que están todos colocados hace unos planos así generales para luego meterlo en edición vale no quedaría queda mejor siendo siendo opulcio si yo creo que me han llamado por eso primitivo podrías quitarte de ahí pues no porque no te pones ahí ponte ahí también bueno pues siéntate ahí en el suelo vale tengo que deciros que estéis perfectos todos voy a darme una última vuelta revisto que esté todo perfecto y empezamos a grabar genial me gusta la idea cuando la niña no para no para la niña no ustedes os venís aquí vale y os ponéis aquí en la estantería en 15 minutos tenemos reunión con los taxis no 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 como queráis improvisado exactamente entre vosotros como veis y uno que se coloque aquí y el otro aquí vale estamos eh vale vale acción mal acción eh acción eh acción eh vamos a ver vale estoy perfectos perfecto dile a tu niña que se venga con el patín niña vente con el patín escucha cuando salgas con el patín vale vas a salir con el patín cuando justamente aparicio se quede en ese punto vale esa va a ser tu señal vale sí pero apagó la luz rosa ahora no sé enseguida queda bien ponte ponte detrás mía porfa y no hagas no hagas ruido con el patín ahí que suena la fuente del agua madre mía ya está aparicio apapurcio coño perdón apapurcio ponte detrás mía que tienes que aparecer en plano vale por ejemplo la chica me la chica que tiene el vaso me oye es que va a quedar muy estático oye creo la chica del vaso me oye ah ahí ya coño no me oye la chica del vaso no pasa nada es que los patinetes los caga el diablo bueno es igual ostras qué haces tenías una había una avispa había una avispa yo la he visto yo la he visto yo la he visto la avispa vale donde quieras primitivo te he pegado sin querer una colleja que flipas ¿tú eres por aquí? sí había una avispa vale ¿estamos? sí estamos falta Wade ¿te has peído? solo nervios ya soy bien es que el esfínter a veces me agarra ahí pero ya soy bien vale Will está limpiando el objetivo a ver mírame hola di algo cámara ¿se está lista la cámara? para que te vayas soltando a mí como si yo fuese la cámara vale hola chicos muy buenas pues estamos visitando las tiendas de la ciudad y queremos visitar esta tiene muy buena pinta porque el resto ¡fuah! vaya peste así que vamos para adentro a ver qué se cuenta esta ¡vamos allá! ¿sí? me gusta vale está muy bien la verdad me alegro que le guste ¿podrías mojarte los labios? sí, claro es para que te dé un poquito más de brillo la luz ¿así? sí, así está bien vale pasa guapa ¿dónde está Will? pues no sé ni quién es bueno vamos a darle sal de plan ¿eh? ponte detrás mía y acción ¿ya? sí vale perdón, perdón a ver damos un segundo uno, dos y muy buenas chicos estamos buscando el mejor supermercado de toda la ciudad pero todavía no hemos encontrado ninguno que valga la pena así que vamos a visitar este porque el resto ¡fuah! vaya peste dime apá dime tienes que ponerte delante mía pero no me has dicho que me ponga aquí sí pero tienes que entrar en plano aquí delante mía tienes que venir y colocarte delante mía vale, vale, vale y me pongo aquí pero así así más atrás aquí no te vas a poner aquí pues en clara coño aquí a ver yo empiezo desde aquí y voy andando hasta aquí y aquí digo la frase no la digo ya es que no soy adivino y aquí te giras y empiezas a hablar ah, por eso quería yo saber venga fenomenal dile a tu a tu niña que se venga otra vez niña vete para que haces lo mismo coño o sea niña por favor te quiero vale cuando me digas toma 56 acción vamos sígueme cámara muy buenas pues estamos aquí en otro supermercado porque los que estamos viendo la verdad que vaya peste este sí que nos queda por ver tiene muy buena pinta vamos para adentro seguidme muy buenas vaya muy buenos productos la verdad y buena gente que ricos los donuts que buen colorido todo me gusta parece la mejor tienda que hemos visto hasta el momento vamos a ver qué tal la tiene y qué tal tienen los productos hola bueno caballero entonces le pongo las cajetillas y barrillos venga siguiente hola buenas hola mira muy buenas estaba haciendo un blog para saber cuáles son los mejores productos de esta ciudad y esta tienda me ha llamado muchísimo la atención por si podrías decirme más o menos qué es lo que tienes sí sí le comento Badulake se encuentra con un 50% de descuento por ser Black Friday hasta el 27 de noviembre un 50% eso es maravilloso para el ciudadano eso es una maravilla sí sí tenemos un menú Badulake donde son 5 menús más 2 postres que puede ser una bollería un helado o una tarta me gustaría eso ojo chicos 5 menús una oferta del 50% en todo lo que tienen las tiendas me gusta de momento continúa chicas sí me gusta ponme 4 imagínate el menú vale 40 dólares pero por estar en Black Friday se lo dejaríamos solamente a 20 dólares madre mía menuda maravilla dame 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 de eso dame más venga madre mía vaya vaya chicos los menús del Madulake la comida con más empaque me encanta bien vamos a repetir la toma de ella vale me voy a quedar aquí y quiero que entres vale simplemente entra vale y acción vea sí sí hola mira muy buena es que estaba haciendo un vlog pero yo tengo que repetirlo del vlog o no sí claro joder macho por favor no habléis y acción hola mira muy buenas es que estamos haciendo un vlog para saber cuál es el mejor supermercado que hay en toda la ciudad y la verdad que este tiene muy buena pinta así que por favor si me puede decir los productos claro claro le comento Badulake se encuentra con un 50% de descuento todos sus productos para encontrarse en Black Friday hasta el 27 de noviembre sí sí continúa me gusta sí sí tenemos un menú Badulake el cual consiste en 5 menús más dos postres que puede ser una tarta una bollería o un helado ¿a cuánto? me gustaría llevar solamente a 40 dólares pero como estamos con el 50% de descuento serían solo 20 dólares ¡menuda maravilla! chicos creo que hemos encontrado el supermercado vale pues me vas a dar un menú de esos ya pueden estar ricos claro están exquisitos por lo que estoy viendo la verdad es que sí pues ya sabéis chicos los menús del Badulake la comida con más empaque bien corten perfecto madre mía soy un fira perfecto vale ahora estaba nervioso la habéis hecho genial genial una maravilla de verdad mis 10 enhorabuena vale seguimos seguimos en los puestos seguimos en los puestos por favor vamos a grabar la segunda he pensado también en he pensado también en oferta del Badulake vamos allá al ataque exactamente ven ojo quiero que ahora te vengas aquí sí por favor a los puestos todos quiero que te vengas ahora aquí ¿vale? sí y ahora con este chico que está recogiendo sí hagas lo mismo que has hecho preguntándole oye ¿tenéis alguna oferta? y él te lo dice cuando digas dices eso ¿vale? vale vale déjame que coja plano grande eres el puto amo sí 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 te vas a ser famoso he nacido para esto sí sí ya lo estoy viendo cuando digas pero ¿qué haces eso? ¿qué haces mi hermano pegándole partillados a la puerta? está arreglándola está arreglándola es que es tonto que es un cristal coño te vas a caer a la puerta grifullas primitivo que vas a romper cristal míralo ya lo rompiste ya si es que es un normal si es que es un normal no puedo contigo hermano de verdad que no puedo contigo de verdad me vas a hacer que pierdo el trabajo vamos a repetir dijo sí como las matillas está bien está bien por aquí vas a romper las cajas de los cereales primitivo arreglándola hermano seriedad por favor que esto es lo importante para mí ojo va dejando los martillos por el suelo estoy actuando estoy actuando lo hago bien o no dale dale ahí dale dale ahí madre mía como no no le comen todo claro me digas martillos eh vale oye quieres hacer como que me das un paquete de tabaco como antes o algo es que pasa un poco de tu cara y va yo que sé me ha sentado mal primitivo dime Podrías dejar de dar martillazos, por favor Los martillazos atrás en el almacén Ah, vale No quiero que salga el ruido del martillo, te lo estoy diciendo Por favor, te lo pido varias veces ¿Están muy ricos estos donuts? Así de fondo, uy, qué ricos estos donuts Sí, 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 sí Vamos a hacer el plano a este Tengo que andar de manera sexy Venga, ando sexy Patricio, a ver Ah, sí, me gusta No sé, yo creo que Yo creo que todos hemos Todos hemos hecho eso Las pilas de petaca, que las chupas ¿Pero a qué sabe? No, te da así como electricidadilla Ahí en la lengua, ¿sabes? Grítale, que no te oye Acción Silencio 3, 2, 1, acción Acción Muy buenas, chico Que estás emparejando Vale, para ahí, para ahí Yo sé es que no tengo Y acción Productos del Badulaque No, 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 no Tengo que repetir la frase Tengo que repetir la frase yo Ah Grabando Acción Muy buenas, chicos ¿Qué es lo que estás colocando? Pues los productos frescos del Badulaque ¿Y qué son esos productos? Pizzas Leche De todo un poco Todo está de oferta, ¿no? Está todo de oferta Hasta el día 27 El 50% Madre mía Ya sabéis, chicos Todos al ataque Están en oferta Todo el Badulaque ¡Vamos! ¡Nio! Canta ¿Qué le parece? Y corten Final Oye, ¿puedo parar un poco? Me está doliendo la espalda Sí, tío Descansa Todo bien Alicia, que eso no sale en el reportaje Bien Hostia Uy, Apapurcio Me está doliendo la espalda Que no veas, ¿eh? Sí, sí, sí Llevo ahí ya media hora Dándole que te pego en la nevera Estás engarrotado, ¿eh? Uf Una palpadita y se te pasa ¿Puedo pegar tu golpecitos en la espalda? Sí Ahí, prepara Pero no muy fuerte, ¿eh? Que si no... Ya está Ya está Mucho mejor Muchas gracias ¿Y cuándo sale esto del programa? Está fuerte, ¿eh? Como si fuera un roble Dime Bueno, intento ir al gimnasio ¿Cuándo sale esto del programa? ¿Puedo verte? Pues sale... Pues no sé cuándo sale Yo soy solamente el actor Hostia Pues a ver si te veo por la tele Guardo Sí, sí Vamos a ser súper mega famosos Sí, a ver A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Todo salió a la tarde? ¿Te ha ido bien lo del dinero? Eh, ¿qué dinero? Ah, sí, sí Gracias, lo de las putas, claro Sí Eres muy grande Me alegro, tío Me alegro Es el mejor Es que no me gusta la policía, tío A mí tampoco Y multar por multar Pues... Como que no Es hijo de puta Pues mucho Sí, sí, sí Espérate que se ha ido La muchacha al baño A ver, ahora Tiene que seguir Y ella que ella Ella tiene un programa de televisión o algo Ella, sí Es la que lleva la cadera Esa de ahí De la esquina Es la jefa de las antenas Esa de allí Hostia Sí, sí, sí A la Papucio Se va a ser famoso Y todo el hijo Puede Gracias por los follows A todos, ¿eh? Qué grande Lo he hecho bien, chicos Os ha gustado De puta madre A Papucio Vale Después de grabar Al lago natural Evidentemente te van a salir películas Por un tour A ver, si es verdad A ver, si es verdad Te ha salido muy natural Papucio Dios, qué dolor de cabeza Perdón Eh, hola Lo estáis haciendo súper bien De verdad, ¿eh? Gracias Estoy orgullosa de vosotros Muchas gracias De verdad, ¿todo bien? Podemos repetir si quieres Eh... Tengo dos tomas La de fuera Yo creo que está guay La de hablar con la chica También me convence Tú lo has hecho de diez Muy bien Muy buena interpretación Muchas gracias Y yo creo que Es que yo creo que Yo puedo estar con la niña Cogiendo con mi niña Y decimos Bueno, pues ya sabéis Badulaque O sea, algo que rime con familia O con Badulaque Estar yo con mi niña Y decir Pues mira Yo y mi niña volveremos al Badulaque Porque es la comida Con más empaque Y nos despedimos Pero ya has usado esa expresión Habría que usar otra Claro, pues otra Pues eso Pero con otra con mi niña Y que mi niña diga algo Que tiene una voz muy buena Vale, la podemos grabar Comiendo donuts Claro, exacto Venga Vale Y que ella diga una frase Le digo yo Carillo ¿Qué te parece el Badulaque? Y que diga ella Eh Eh Pues si Rafa Nadal Es bueno con los aques Mejor es la comida De los Badulaques Pues me encanta ¿Eh? Venga, vamos Vale Por ejemplo Bonita, eh Madre mía Si es que soy el rey de la rima Vale Todos a vuestros puestos Queda la última toma Sí Come tu donus Voy Ponte Eh La niña que sea a la izquierda ¿Qué coño? Hostia puta Eh Graba eso Graba eso ya Madre mía La comida ¿Cómo es el paque? Madre mía Madre mía Que están todos muertos Vamos a ver Y la policía Escúchame Que yo tengo una reunión Súper importante Podemos hacer Como si nada hubiera pasado Terminamos de grabar Y me tengo que ir corriendo Vamos a ver Hay un montón de gente Oh, oh, oh Hostia Todos dentro Todos dentro Todos dentro Todos dentro ¡Hermanos! ¡Hermanos! Vale, está bien Pero bueno Todos dentro Todos dentro Hostia puta Pensaba que no había muerto nadie Tengo miedo Tengo miedo Es para cariño ¿Dónde está mi niña? ¡Miniña! Joder ¡Miniña, papusio, gilipollas! ¡Miniña, papusio! Vamos a morir No, no, que son efectos especiales De las películas Claro Que son efectos especiales Me duele mucho la falta, colega Llevo media hora Y en la nevera Vamos a morir Que no, coño Que son anuncios especiales Niña Si es parte del anuncio Ahora vas a tener que hablar tú ¿Vale? ¿Eres una tarta, Alicia? Sí Ven, que te la doy Vale Niña ¿Qué he dicho yo De que tú digas unas palabrillas Para el anuncio? ¿Qué te parece? Para despedirlo Yo le he dicho ¿Qué recorre están estos donuts? Eh, pero tiene que ser algo Que dime como Donaqui con gancho He dicho Yo he pensado algo así como Que digas tú Que me ha dicho ya Que vale Que es en plan ¡Buah! Creo que volveremos a esta tienda Y yo te diré No, yo te diré Niña ¿Tú qué dices de volver a esta tienda? Yo creo que tiene los mejores productos Y tú me dirás Eh, puh Si Rafa Nadal tiene buen saque O sea Si Rafa Nadal tiene los mejores saques Los mejores alimentos Están en el Badulaque Si Rafa Nadal tiene los mejores saques Eh, los mejores alimentos Están en este Badulaque Ahí está Ahí está Bravo, Alicia Bravo Ahí está Ahí está Esto estaba planeado, ¿no? Seguro ¿Quién lo ha planeado esto? Esos son efectos especiales, hombre Para que hayan fuegos y destrucción Hostia Hostia, que ha muerto gente ¿Qué ha pasado? ¡Pero bueno! Dios Hostia puta Hostia puta No mires Niña, no mires Niña Eh, mira Mira los Prens y Suisse estos todo el rato Mira para afuera, ¿vale? Mira qué guay los Prens y Suisse estos Te doy una de dichos Mira Mira los Prens y Suisse Señores, salgan del Badulaque Tiene buen saque Mejores son los productos del Badulaque Si se lo dice una gente Sale del Badulaque, ¿me entiende? Todo el mundo para afuera Niña, dame un segundo Voy a tapar los ojos a la niña, ¿vale? Venga, vale Todo el mundo para afuera, por favor Un momentillo, querido Voy a ponerte Entonces El Badulaque tiene los mejores Saques Vamos, por favor Eh, señorita Salga del Badulaque, por favor Hostia Te voy a poner una tela en los ojos, ¿vale? Porque te voy a dar una sorpresa Para que así pienses mejor Vale Bueno, hasta en Penny A ver si puede venir con un patrulla A las 10-20 de la gasolinera Y luego solicitar a la 37S patrulla Que tenemos aquí varios Projeros de vida Una explosión en la gasolinera Vale, te voy a tapar los ojitos Para que sí te concentres, ¿vale? Vale, pero no veo Llévame Dame la manita, dame la manita No, llévame Ah, bueno Opa Pues se llevó Opa Vamos para allá Tienes que pensar, ¿vale? Entonces Si Rafa Nadal tiene buen saque Entonces los Los productos los tiene Badulaque Oh, si quieres pensar todo de arriba mejor No, a ver, ¿cómo era? Madre mía Si Rafa Nadal tiene buen saque Mejores son los productos del Badulaque ¿O si quieres invitarte a otra? Tiene que tener aque Aque, aque Me gustan los productos del Badulaque Algo así, no sé No Pues eso Ay Si Rafa Nadal tiene buen saque Mejores son los productos del Badulaque ¡Me encanta! Así Así justo Así justo, creyó Dime Gente dentro De una hora With the news ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pero ya Ya se está grabado Tiene buen saque Mejores son los productos del Badulaque Así es, la niña, perfecto Tengo que denunciar esto que ha pasado Eh, pero No puedo Sí, sí No puedo jugármela Así que Las primeras tomas ya están grabadas, ¿no? Sí, está todo grabado Vale, ¿falta alguna? La niña le va a dar un plus, ¿eh? Ya, pero no podemos grabar con esta situación Ya, pero no en el Badulaque A lo mejor hay con el croma Y podemos decir Ponemos un fondo diferente Y decimos No estoy para pensar en esto ahora Acaba de haber Una puta explosión Y hay muertos por todos los lados No jodas No jodas